Cuando hay un encuentro tan lindo con la gente a través de la música no solamente cuando uno sube al escenario a cantar sino todo lo que implica esta búsqueda que tiene el artista de espacios y de oportunidades y yo siempre digo que lo más triste que puede tener una persona es ser desagradecida y olvidarse ser desmemoriado a la hora de poder devolver lo que has recibido y yo soy una eterna agradecida de toda la gente como vos y como mucha otra gente que de una u otra forma y de acuerdo a sus posibilidades ha podido ayudarme y darme las dos manos como dice ahí el disco para seguir adelante solo no se puede y eso es así es un sentimiento de todos creo los que integramos en el equipo de trabajo esto de ser eternamente agradecidos y de coincidir que uno cuando prueba la fórmula mágica de la música y la gente siente que la felicidad está en las manos los otros días decíamos si esto no es la felicidad debe ser tan parecida porque realmente el corazón te estalla y sentís que el alma no sé se te va a salir por los ojos o las orejas todo se potencia Claudia, la gente quiere conocerte un poco más Claudia Pirán no hace mucho tiempo ha surgido fue en las calles de Cosquín que comenzó a cantar y esto que vaya como consejo para todos aquellos que creen que desde lo más alto van a venir a ocupar un lugar en el escenario cuando la mayoría de la gente ha caminado las calles de Cosquín ha actuado en las peñas no ha dormido, ha comido poco, ha venido con poco dinero se ha quedado todo el tiempo necesario y a lo mejor ese año no se le dio y el otro, y el otro, y el otro hemos conocido tantos cantantes que ya grandes han triunfado en Cosquín a pesar de haber venido todos los años a Cosquín y bueno, un poco lo de Claudia Pirán lo de las calles lo del balneario lo de las peñas hasta que un día alguien se fijó en ella y dijo puede ser figura de los espectáculos callejeros y le dio la posibilidad de subir y recibir un premio en el festival y más tarde la constancia la constancia para el trabajo porque a mí me da la sensación que se te han ido dando cosas en la vida que hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder conseguirlas mucha fuerza de voluntad y mucho amor por lo que no es yo siempre digo que cuando uno está convencido se levanta en la mañana y se pregunta bueno, si no hago esto ¿qué haría hoy? si no hago si no canto si no estoy en la música ¿qué hago hoy? nada fantástico es otro día para seguir en esto cuando uno encuentra una respuesta alternativa es cuando empieza a dudar cuando empieza a perder fuerza cuando empieza a perder energía y la esperanza que es lo peor el problema de hoy es que hay en el aire un pensamiento que es lo que yo encuentro en muchos grupos que hoy están haciendo camino que es el creer que todo se soluciona con magia y esto es totalmente distinto a una cuestión de magia esto es mucho trabajo diario ¿entendés? de azar de suerte de fortuna no, no es trabajo es contancia es sacrificio es llegar a cantar en el escenario este de Cosquín que es mágico este sí que es mágico es llegar a concretar un dúo con Jorge Rojas que es mágico también es llegar a cursar una carrera universitaria ¿terminaste la universidad? tengo que terminar mi profesor el arquitecto Atencia que le mando un beso a él y a Laura este Oscar me dice mira este año porque lo único que tengo que hacer presentar la tesis tengo todo rendido tengo todo cursado tengo todo un terrenito de dos por dos una cosa chiquitita pero tenés que terminar sí la tengo que terminar la tesis simplemente la carrera está lista bueno la tesis nada más para ser arquitecta el compartir con Jorge decía el escenario y las canciones el grabar los discos el haberse puesto de novia el haberse enamorado el haber tenido un hijo el haber logrado todos estos objetivos a medida que fue pasando el tiempo de esta Claudia Pirán que al principio sin duda nosotros teníamos fe pero obviamente sabíamos que iba a ser muy duro su lucha muy dura porque hay algunos que venden por el físico venden por la belleza venden por lo que muestran sobre el escenario y un valor agregado puede ser algo de la canción Claudia Pirán ha demostrado tesón sacrificio voz prestancia y hacer lo que quiere y lo que siente sobre un escenario entonces por eso ha llegado a un momento muy muy importante de su carrera artística cuando casi recién ha comenzado bueno todo tiro un antes y un después hablame de tu vida yo no quiero preguntarte nada de mi vida y yo tengo la suerte de tener una gran familia con bueno con una madre un padre que ya no está pero está con hermanos que siempre han apoyado todo esto que me han dado fuerza porque yo creo que la familia es fundamental cuando uno se encuentra en un mundo en el que en el que pareciera ser que las cosas uno las piensa de un modo pero en la calle son de otro y uno está convencido pero al momento de salir de la puerta para afuera a la vereda se da cuenta de que es un poco diferente que la mirada de algunos por suerte los menos es un poco diferente a lo que uno ve de uno mismo y a lo que uno cree de uno mismo pero siempre lo que a mi me enseñaron es que lo importante es lo que uno cree de uno mismo y la fuerza está ahí y yo siempre creí que 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 cuando uno llega al mundo cuando nace cuando Dios te pone te hace que tus pies apoyen en la tierra es por algo y si uno se convence de que es por algo empieza a tratar de encontrar ese ese por algo ¿ves? ¿para qué estoy yo acá? para hacer esto para hacer esto otro cualquiera sea ¿no? la vocación la tarea que uno viene a hacer ser una mamá ser una mamá de casa ser una profesional ser un cantante ser un músico lo que sea un periodista una misión ¿no? y yo sentí siempre que yo tenía una misión si no no tenía sentido y y podía llegar a ser hasta una una cosa totalmente triste para mi vida sentir que no tenía nada que hacer ¿no? y cuando empecé este nunca tuve problemas yo te encuentro ronico con estas cosas porque hay hay una cuestión interior en mí que muy muy pocos por ahí pueden entender que es yo el otro día le decía bueno a mis amigos a Héctor el entrenador del disco si vos supieras lo que me devuelve el espejo de morir una cosa totalmente distinta una una alegría y una felicidad de vivir una 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 gran emoción de sentirme plena en mi hijo en mi familia mi esposo que es realmente para sacarse el sombrero este por cómo cómo me cuidan cómo cómo me apoyan qué más se puede pedir ron y lo demás este nada yo yo no cambio ni un pelo de de mi cabeza por por lo que tengo o sea no lo haría y creo que es ahí donde uno empieza a encontrar realmente que creo que es el camino que siempre lo más difícil ¿no? esto que vamos y parece que vamos en una calecita bueno sí pero no porque nunca estamos conformes ay no no me falta esto quiero aquello me parece que acá no que esto me sobra de aquí que me falta de allá y cuando uno empieza a encontrarse se da cuenta que que la brecha es mucho más corta hacia una cuestión de disfrutar la vida ¿no? porque es tan cortita y tan chiquita que bueno si no se si no se encuentra y si no si no le da el sentido y la valoración porque la vida tiene un valor pero es que es incalculable este finalmente te la pasás y llegás al último día quizás y cuando haces porque el hombre tiende a hacer el balance hace para atrás y dice Dios mío cómo me equivoqué ¿no? cómo no hice esto cómo no creo que lo peor que me podría pasar es llegar a mi último día y sentir que que hubo algo que sinceramente quise hacer y no lo hice bueno podríamos toda la tarde escuchar